¿Qué es la Facultad de la Universidad de Ciencias Humanidades? ¿Qué es la Facultad de la Universidad de Ciencias Humanidades? ¿Qué es la Facultad de la Universidad de Ciencias Humanidades? ¿Qué es la Facultad de la Universidad de Ciencias Humanidades? ¿Qué es la Facultad de la Universidad de Ciencias Humanidades? ¿Qué es la Facultad de la Universidad de Ciencias Humanidades? ¿Qué es la Facultad de la Universidad? ¿Qué es la Facultad de Ciencias Humanidades? 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 donde compartimos no solamente la escena, el escenario, el rol, el personaje sino también ese sentido, ese vínculo de amistad en la cual podemos compartir con ellos muchos de los chicos que han llegado al elenco desde los primeros ciclos llegaron un poco tímidos, un poco inseguros, a veces algunos con curiosidad de cómo es el teatro o a veces nunca haber pasado por el escenario, nunca haber actuado, ni siquiera desde el colegio pero cuando ellos empiezan a experimentar los ejercicios, actividades que hacemos en el teatro empiezan ellos a tomarle el gusto y el interés y entonces se comprometen y así hay chicos que ahora son muy desenvueltos, que tienen mucha facilidad de palabra me sorprende a veces son muy expresivos, hay que quitarle a veces el micro o la cámara porque tienen muchas ganas de expresarse y entonces hay un progreso, también tanto en su desarrollo de persona hay un cambio dentro de su persona, vienen mejor puestos, arreglados, queriéndose un poco más desde como empezaron, más seguros de sí mismos, entonces se ve una progresión, un cambio porque ya hay una madurez junto que las acompaña dentro de la formación en el trabajo de ya propiamente el elenco. Los chicos también hay dentro del elenco, ya ellos participan también dos veces por semana siete horas a la semana que llevan participando en el elenco y también hay un estricto con respecto al compromiso de la participación pero por ejemplo hay momentos que tienen exámenes, que tienen trabajos entonces se le da una prioridad, el estudio es principal porque el teatro les acompaña dentro de su formación pero no descuidan sus estudios, muchos estudiantes que están en el elenco son buenos estudiantes, o sea, son estudiantes preocupados que saben organizar su tiempo para poder participar en la parte artística y también poder llevar muy bien sus estudios académicos. Dentro del elenco hemos tenido varios productos artísticos estamos funcionando desde el año 2011 como elenco oficial de teatro entre las obras destacables podemos decir hemos hecho el Araquiri, que es una obra de Sergio Rao un gran dramaturgo chileno, radicado acá en Perú que nos habla un poco de la importancia de cómo la sociedad de una manera oprime al ser humano y se deja llevar por el quien dirán dentro de esta obra vemos a Juan, que es un personaje principal que por algo fortuito, sin haberlo deseado, es sometido a un juicio y ya está encarcelado y es algo que socialmente pasa en la actualidad generalmente las obras que escogemos en el elenco tienen una cultura social muy importante otra de las obras también que hemos hecho hace poco ha sido El que dijo sí, El que dijo no es una pieza didáctica de Bertolt Brecht gran dramaturgo alemán en la cual vemos ahí la importancia de la decisión cuando uno decide qué tanto es seguir la corriente al resto a veces decimos sí porque todos dicen sí y no nos ponemos a pensar que a lo mejor esa no es la adecuada respuesta esta obra de Bertolt Brecht, esta pieza didáctica nos pone en una situación donde el público elige el final de la obra hemos tenido muchas participaciones en grandes festivales como el FITECA, cada año vemos participando en este festival invitaciones también a otras universidades dentro de sus propios festivales y también tuvimos la presentación en un festival internacional en Cusco tuvimos la posibilidad de viajar a Cusco con el elenco y convivir con otros elencos universitarios como también elencos profesionales dentro de este festival el hecho de poder dar y participar en diferentes eventos ya sea a veces en la muestra o exposición de un libro o ya sea en un evento cultural o alguna actividad que haga un municipio a veces hemos trabajado en canchitas de fútbol hemos tenido a veces un gran teatro con grandes camerinos el hecho de participar en diferentes espacios teatrales es muy enriquecedor para los chicos porque los ayuda a adaptarse al espacio a adecuarse a la comunidad y a los distintos públicos que se pueda dar dentro del teatro público comunitario, público universitario público en general e inclusive también los festivales que venimos haciendo constantemente dentro de la universidad que no vamos por el cuarto festival ya ahora regional también donde intercambian justamente con diferentes estudiantes todas las puestas en escena que se dan bien este 27, 28 y 29 de octubre estamos realizando el cuarto festival de teatro universitario FETUCH los esperamos a todos ustedes a toda la comunidad de Lima Norte, Centro Sur a que vengan a disfrutar con la familia y apreciar las diferentes puestas en escena de muchas universidades delencos universitarios que participan en este festival tanto como también grupos invitados especiales queremos compartir con ustedes esta nueva versión del FETUCH así que los esperamos una cosa importante el ingreso es libre para todos vengan, vengan ya y y Gracias por ver el video